esta historia comienza con un gran cielo azul junto al sonido de martillazos dejando ver en medio de sollozos al prota quien dice que por fin había logrado obtener su tan anhelado restaurante y todo después de 15 años presentándose como el archimago elison de clase 9 se nos narra que en cualquier día de hace 15 años el chico se encontraba regresando de la escuela como era de costumbre explicando que en medio de su cansancio estaba dispuesto a llevar la práctica de su cocina un poco antes de dormir puesto que quería llegar a convertirse en chef agregando que su sueño era convertirse en aquello después de graduarse y abrir un pequeño restaurante cuando fuese mayor tal sueño fue aplacado por un camión camión que se encargó de arrollarlo y siendo así como al abrir nuevamente sus ojos fue bienvenido por un paisaje de un mundo desconocido percatándose en medio de su confusión que aquel sitio a pesar de ser de fantasía estaba lejos de ser pacífico la imagen de aquel dragón se encargó de dejarlo impactado sin embargo un viejo termina haciendo que salga de dicho estado estando en la ruta de evacuación el prota hace por recolectar info preguntando a un viejo el nombre de aquel lugar al escuchar eso y ver sus ropas el viejo entiende rápidamente que se trataba de un forastero pasando a decir que se encontraban en la ciudad de graque situada en las afueras del imperio luverne terminando por decir que los dragones rojos no esperaba que incluso se metieran con una zona remota como esa este mundo al que fue convocado está lleno de monstruos magia y un imperio que parecía estar en guerra con los dragones no obstante parándose firme y respirando se dice que los seres humanos son animales capaces de adaptarse tratando de pensar en positivo tomando tal situación no como desgracia sino como milagro puesto que fue arrollado por un camión y ahora se encuentra con vida destacando que gracias a ese incidente no iba a tener que hacer examen de acceso a la universidad y tampoco iba a perder su tiempo en el servicio militar después de su graduación encontrando en eso su fortaleza parando su alegría ante el llamado de atención de parte de un hombre que anuncia las palabras del emperador este grita que ante la disminución de las tropas el destino del país se encontraba en juego no había lugar al que escapar de los dragones siendo que ahora era responsabilidad del ciudadano el defender el país por sí mismo terminando por recalcar nuevamente la orden del emperador pidiendo luchar con el honor de un caballero siendo de esta manera como nuestro prota se vio envuelto sin querer en un conflicto debido a lo anterior dicho el sistema de alistamiento se implementó y los datos de elison estaban siendo tomados independientemente de su estatus todos los hombres entre 17 y 45 años fueron reclutados por los caballeros templarios pasando a ser bienvenidos por su encargado gritando por cinco segundos en nombre de su emperador ahora deseando el muchacho haber sido arrollado esa vez fue nombrado como cadete número 2 y siendo que al notarse su alto potencial mágico cuando terminara el entrenamiento básico iba a ser enviado al cuerpo mágico comiendo piensa que ser archimago no estaba del todo mal puesto que es algo un poco mejor a tomar una espada y chocar dejando eso de lado para pasar a criticar la comida escuchando como al contrario de él sus compañeros se sentían afortunados por comer algo así al escuchar esto se pregunta si esa gente no contaba con papilas gustativas percatándose rápidamente de lo evidente así que si abro un restaurante aquí no sería un gran éxito son sus palabras añadiendo que todavía podía ser capaz de lograr su sueño incumplido en tal lugar apareciendo en su pensamiento la idea de que estar en aquella situación seguramente sólo iba a tomar unos dos años en medio de sus días se dice a sí mismo que si logra aguantar sólo dos años entonces sería capaz de lograr su meta sin saber que su periodo de servicio no sería del tiempo que él pensaba pasando de esta manera 15 años en donde ahora en la ciudad del dragón una mujer se percata con sorpresa del restaurante del protagonista notando a su vez a elison quien se encontraba llorando preocupada la mujer pregunta a éste si se encontraba bien respondiendo el muchacho afirmativamente explicando que el motivo de su llanto era la alegría presentándose la mujer con el nombre de rain al ser la primera vez que ve al prota rain pregunta si era que éste se encontraba solo cosa a la que elison responde que no era así al estar acompañado por una amiga del ejército tratándose de una persona que duerme mucho al saber el deseo del prota rain pregunta si tenía necesidad por un lugar que le provea carne cosa que confirma el prota siendo un asunto a tratar pasando rain a ofrecer su ayuda comentando que su marido contaba con una carnicería pasando a indicar el cómo llegar no sin antes advertirlo de la personalidad del sujeto explicando que contaba con un poco de carácter pero que no iba a hacer problemas y decía haber sido enviado por ella cosa que no le preocupa al prota pensando que al ella ser una persona amable su marido no debe ser tan diferente además que ha experimentado todo tipo de personas al estar en el ejército experiencia que le valió para nada pues al estar enfrente de tal personaje fue totalmente intimidado medianamente pudo presentarse y hacer su petición siendo rápidamente rechazado por el hombre quien ante el porqué del prota responde preguntando si éste tenía sus orejas tapadas explicando que el motivo eran sus agallas siendo que al salir de la tienda iba a ser totalmente diferente él fue engañado por todos los dueños de restaurantes y ahora no iba a venderle la carne finalizando con un sartenazo en su cabeza propinado por su esposa esta pide que deje de decir tonterías estando ahí al saber cómo éste se iba a comportar pidiendo disculpas a el hizo ni atendiendo su pedido mientras que era envuelto en un pleito de pareja al estar solos la mujer nuevamente pide perdón explicando que su esposo no siempre fue así hasta que fue traicionado por su amigo mercenario quien contaba con un restaurante preguntando rein si él al ser tan joven también había sido un reclutado trayendo recuerdos de vietnam en este quien responde que tuvo muchos problemas siendo así el hombre sale trayendo consigo el pedido sin embargo al abrir la bolsa el prota nota que no fue lo que pidió pues iba a ser retado por aquel hombre que con el motivo de ver sus habilidades explica que desde ahora sólo iba a suministrar carne a los restaurantes que él apruebe intenta hacer un buen plato con esa carne si no me satisfaces a partir de ahora no podrás ver ni un trozo de grasa y mucho menos carne son las palabras del difunto antes de serle propinado otro sartenazo como si no hubiera pasado nada el hombre continúa con sus exigencias mientras que con la mirada preocupada el prota pregunta si ese golpe no había sido mucho cosa a la cual rein responde que se trataba de un hueso duro de roer era algo de lo que no tenía que preocuparse a la par que pide ignorar la petición petición que no es un problema para éste invitando incluso a ésta para la cena que iba a llevar a cabo esa noche más esto genera preocupación en la mujer todo debido a la calidad de aquella carne tratándose de grasa del vientre de un boba se explica que en este mundo al ganado y los animales se les llama de una manera diferente al mundo real siendo que a las vacas se les llama buca a los pollos palenqui los lobos como beleren y a los cerdos se les conoce como boba el prota dice entender el orgullo del señor noul con la carne puesto que era de primera diciéndose a sí mismo que en este mundo el palenqui a diferencia del pollo se considera un ingrediente caro dado a tal hecho la opción más favorable a la hora de comer carne era el boba y a su vez la panceta es especialmente económica y dada la calidad del corte para el hizo en la manera apropiada de comer la era asada pasamos nuevamente con la pareja quienes iban camino al restaurante en medio de reclamos por parte de rain que pregunta desde cuando noul aplicaba principios tan extravagantes con los encargados reclamando por no haber sido amable con el prota quien ante sus ojos parecía ser una persona honesta y amable el hombre no entiende tales argumentos pues lo había acabado de conocer sin embargo su mujer sabía perfectamente que tal razón sólo era una excusa ya que realmente quería probar su sentido de la responsabilidad cambiando de escena se muestra el enfrentamiento entre caballeros y monstruos en donde debido a la clara ventaja de los últimos los caballeros estaban a punto de ser masacrados alcanzando a salvarse en último minuto por el poder de la cuchilla térmica técnica que rebana y derrota a aquel orco mientras que el usuario de ésta se deja ver apareciendo entre los caballeros que lo reconocen con el nombre de señor elison diciendo con alegría que el gran archimago estaba entre ellos por lo que se encontraban salvados volviendo de esta manera con el prota que se encontraba ahora usando por nueva cuenta dicha técnica pero esta vez para crear cortes en la carne y así mejorar la absorción del adobo sirviendo a su vez para que la humedad de la superficie de la carne se evapore dando una carne crujiente la carne finalmente está lista y los comensales habían hecho su pegada atendidos por elison mientras que reinalaba el establecimiento cosa que se la pela a noul aliviando su temperamento al notar a su amigo el sartén al tener la plancha caliente elison se encargó de aplicar la cantidad justa de aceite para que la carne no se pegue puesto que al tratarse de una carne bastante grasa esto podía arruinarla cocinar primero el lado de la piel era algo que también tenía que cuidar ya que si no hacía esto primero la ya nombrada podía secarse y el asado no estaría en su punto el solo sonido aumenta el apetito se encargó de dorar los lados espolvorear la sal de cortar para que tenga un buen tamaño arriesgándose haciendo una ensalada como acompañamiento agregando ácido para alivianar el predominio de la carne el chico sabe perfectamente que tiene que evitar los añadidos innecesarios su retador iba a ser meticuloso así que solamente como detalle adicional pero no dispensable iba a finalizar con emplatar el aspecto lo decía todo aunque no un no quería dar a torcer el brazo todavía pasando a probar y quedando impactada reyn que no creía estar comiendo panceta dice que la ensalada también limpia la riqueza de la carne y que jamás imaginó tal combinación alabando el trabajo del prota agregando que se iba a encargar de suministrar la carne necesaria para volver a probar tal sabor al preguntar la opinión de noul notarían como simplemente se había devorado el plato golpeando la mesa y ordenando traer más aplicando reyn el sartenazo que lo hizo recapacitar de su comportamiento alabando la cocina del prota y sellando un trato con su carnicería de esta manera el isón superaría la misión pensando este que se podía considerar el primer día de negocios como un éxito y siendo que ahora gracias al aroma su pequeña acompañante se había despertado ha pasado una semana desde la apertura y el isón fue capaz de adaptarse sin problemas poco a poco el servicio fue finalizando y llegaba la hora de hacer los preparativos para el otro día notando en un pequeño vistazo que se estaba quedando sin especias dice que todo el mundo debería ser capaz de saber lo importante que son estas para la cocina sin embargo había un problema y era que en ese mundo tales productos eran raros y de un alto valor aunque sin mencionar que en cuanto a calidad no tenían nada que envidiar a las del mundo moderno la manera que había ideado para resolver este problema era usar la magia de invocación de ese mundo con la que podía invocar objetos del mundo moderno esta técnica la había desarrollado con la intención de volver al mundo moderno siendo detenido por la limitante del tamaño y el peso en sus palabras no era un hechizo perfecto ya que no consiguió su objetivo principal y hablando solo expresa su deseo de poder ser como la caja que sostenía para poder pasar fácilmente hacer eso lo hacía sentir mal así que como recompensa siempre intercambiaba los productos por una moneda de oro otro de los detalles era que de las cosas comestibles los productos procesados llegaban estropeados más no pensaba que fuera por la fecha de caducidad no contando con la razón precisa para ese suceso pero aún más importante que eso era que era algo realmente agotador para Allison no había mejor momento y era hora de disfrutar de las cervezas que había invocado la última vez sin embargo la sorpresa de que éstas desaparecieron lo esperaba en la nevera intuyendo rápidamente quién era la culpable con un chichón en la cabeza la chica pregunta por el motivo del golpe reclamando a Allison por su atrevimiento al no preguntar y tomarse sus cervezas y sin embargo también se atreve a dejar desorden para rurín es suficiente justificación el no haber podido comer de la cena anterior además que según ella algo como el aseo era algo de seres inferiores al tratarse de un dragón la discusión saca de quicio a Allison y con otro golpe en la porra hace que rurín se encargue del aseo explicando que tal y como ella dijo se trataba de un dragón aunque ahora se encuentra poliformada en su forma humana narra que la había encontrado durante la guerra de dragones al haber quedado huérfana y sin hogar apiadándose y adoptándola para viajar juntos desde entonces pasando a prometer que si se encargaba de pelar todas las cebollas le iba a dar un bistec de hamburguesa por otro lado la llegada de no un lo pone de vuelta en el trabajo ordenando éste el traer alcohol además de algo para picotear y al no contar con las cervezas agradece haber invocado algo más la última vez poniendo la comida sobre la mesa siendo que noul al ver el aspecto de líquido piensa que no es alcohol sino agua invitando a Allison a probar mientras sirve una copa éste explica que dicho líquido se trata de soju pasando a ser probado por noul que dice haber disfrutado de éste tal bebida contaba con un amargo al principio pero su sabor dulce al final logra armonizar con la carne noul dice que ya lo sabía pero vuelve a recalcar lo buena que era su comida todo mientras continúa pidiendo bebidas y comienza a hacer sospechar al prota de que algo raro le había pasado botella tras botella iba consumiendo noul y ante su exigencia el prota hace por detenerlo ya que se encontraba muy borracho dejando salir de entremedio el motivo de su estado y éste era el creer que rain se encontraba engañándolo narra que al principio pensó que al estar triste necesitaba salir un poco pero dicha situación fue aumentando cada vez más hasta el punto en que cada mes a cierta hora se arregla muy bien siendo que al no poder soportar más terminó siguiendo a ésta atrapando la reunida junto a uno de sus compañeros de su época como mercenaria tal sujeto había sido su mejor amigo y ahora sabía la razón por la cual lo había abandonado no soportaba la vergüenza de no poderlo enfrentar mientras sale con su mujer dice que hoy ha vuelto a salir así que había llegado a la conclusión de que no le importa en absoluto el hizo en llama a la compostura y trata de hacerlo recapacitar no obstante no uno se siente capaz de enfrentar la situación si no se encontraba en ese estado siendo hilarante que incluso así la siga amando tomando las riendas del asunto el prota pide a noul que le permite entrometerse argumentando no conocer a rain desde hace mucho pero que a pesar de eso no piensa que sea de esa clase de persona haciendo que espere y poniéndose en marcha junto a ruring que se mantenía maldiciendo al chico diciendo éste que quería que lo acompañase aunque iba a hacer decisión de ella aquel lugar se encuentra rodeado por restaurantes de alta clientela dato que recalca ruring entrando en depresión el prota quien de forma inmediata ubica a la señora y tal como se le había dicho se encontraba con un hombre ante esa escena indicando a ruring el hizo en da la orden de espiar a los implicados en aquella charla a lo cual ésta responde haciendo un trato con el chico pidiendo dejar el trabajo de limpiar además tenía que agregar un filete de hamburguesa llegando a un acuerdo con su habilidad de dragón la chica es capaz de replicar lo que se estaba diciendo empezando por rain quien con pesar narra lo malo que estaba haciendo tales encuentros para su marido respondiendo el viejo con el nombre de ment que tenía que ser así puesto que si noul se entera que fue ayudado puede que las cosas sean peores confirmando lo dicho mire por donde mire a el hizo no le parece que se trate de una aventura así que tomando camino da la orden a ruring de volver interrumpiendo la charla el hizo en se encarga de sorprender a la mujer y confirmar lo que se estaba diciendo se estaban haciendo cargo de que no un mal interpretar a todo de esta manera de vuelta en el restaurante la campana de la puerta se encarga de dar la bienvenida a los dos personajes saludando ment con nerviosismo a su amigo quien enojado se levanta mientras su esposa trata de calmarlo preparando noul su puño quejándose al ser traicionado por las dos personas en las que más confiaba esperando el golpe con sus ojos cerrados mente sorprendido por la protección de una barrera técnica de protección del prota quien cuestiona el método de castigo que quería recibir el viejo argumentando que para solucionar el problema bastaba con explicar el favor que éste le había hecho a su mejor amigo justo cuando abrió su carnicería impactado noul pregunta por lo dicho al chico pero tal problema no era algo que a él le correspondiera siendo su deber el encargarse de la comida yendo hasta su cocina con la intención de preparar algo bueno con la carne de velera en que rain le dio además de una buena sopa para calmar las entrañas de noul nada era mejor que un chabu chabu así que poniéndose manos a la obra la preparación inicia con hacer variaciones de salsa con la salsa de soja como base para la carne continuando con la sopa filtrando las anchoas y la sal poniendo todo en una olla y finalizando de esta manera el plato esperando que haya sido de la misma manera con el malentendido tal y como se había dicho justo cuando noul se había quedado sin dinero producto de ser estafado ment se había hecho cargo de prestar la mayoría de sus ahorros de toda su vida con el fin de que lograran abrir su tienda y puesto que ahora ésta se encontraba en buenas condiciones rain explica que cada mes tenía una reunión con éste para pagar su deuda el sabor de aquella sopa trae recuerdos en el viejo quien ofreciendo un poco a su amigo trae a la conversación aquella batalla librada en perú aquel día no un había sido apuñalado por protegerlo recordaba ese día vívidamente tal batalla había durado más de lo esperado por lo que se habían quedado sin provisiones siendo que lo único que había para comer era una sopa sosa y aguada logrando cambiar la situación al atrapar un veler en salvaje y desplomándose justo a su lado al haber conseguido el logro la sopa hecha con aquella carne había resultado ser insípida y aguada sin embargo con la saliva afuera era mejor que nada sirviendo un poco más de sopa ment hace por explicar el motivo detrás de prestar los ahorros de su jubilación y éste era el no tenerlos no había nada mejor que el ayudar a su amigo interrumpiendo los reclamos de ruring ment llama la atención de el hizo en esperando éste que hayan disfrutado la comida y al ser de esta manera ment comenta que su grupo mercenario había recibido la misión de escoltar a alguien importante por lo que tenían en su mente el celebrar organizando una cena esperando que éste aceptara llevar a cabo aquel evento en el restaurante del prota en búsqueda de una buena carne el hizo nace por preguntar a no ul si contaba con carne de palenquio cosa a la que él ya nombrado responde que si contara con tal carne ahora mismo estaría nadando en dinero esa respuesta desanima al prota reclamando en donde había quedado aquel hombre confiado con quien había hecho un trato no obstante no ul dice haber escuchado que tales animales recientemente habían aparecido en el bosque limón un palenquio es un monstruo parecido a un pollo sin embargo en este mundo su comportamiento era diferente puesto que su cambio constante de hábitat hacía difícil el atraparlos añadiendo el hecho de su velocidad tal y como lo está demostrando el prota logrando de esta manera el convertirse en un ingrediente muy preciado y con alta demanda fantaseando con incendiar el bosque el hizo n se arrepiente de haber puesto un pollo como cena principal en el evento de los mercenarios rindiéndose y dando paso a rurín en la cacería está activando su aura y usando su miedo a los dragones deja tieso al palenquio alardeando de sus capacidades explica que si el hizo no se hubiera comido un corazón de dragón el ahora mismo estaría en el suelo junto al pollo y ya que era así iba a ser ella quien ahora iba a liderar la cacería como anteriormente se había dicho para esta nada era mejor que una cerveza después del trabajo aunque en las palabras del prota ésta solamente se había dedicado a mirarlos quejándose rurín al no valorarse su esfuerzo pidiendo el chico que ésta pare de beber puesto que el plato que estaba haciendo iba a ir bien con cerveza llega la noche y los comensales reunidos se encuentran charlando esperando uno de los compañeros de ment que realmente la comida sepa bien puesto que no le termina de convencer sus palabras cosa contraria a lo dicho de un chico nombrado miltain que si dice confiar en las palabras de su veterano compañero al llegar el isón con los platos ment hace por disculparse con éste debido al ruido que estaban haciendo cosa que el prota comprende respondiendo que no había manera que una celebración fuera silenciosa presentándose aquel joven quien expresa lo ansioso que se encontraba por probar su comida ya que se había hablado muy bien del restaurante dichas expectativas serían calmadas al ver como el prota se encarga de poner en su mesa los trozos de un pájaro legendario esa imagen se encarga de hacer saltar al muchacho por la sorpresa de tener aquel animal que según en sus palabras sólo cazadores expertos podían atrapar y por si no fuera poco el sabor de la comida también era de admirar únicamente brotando elogios e incluso generando que peleen por ésta llegando el isón a la conclusión de que no podría sólo con los invitados haciendo por pedir la ayuda de ruring que al haber escuchado que ni siquiera un cazador experto es capaz de atrapar un palenquio presume y pregunta si es una broma tal petición ante lo dicho el prota piensa que no tiene elección haciendo uso de la técnica de persuasión barra manipulación de una madre comienza a decir que no sabía que iba a hacer de esta manera no pensó que había olvidado aquella promesa recordando que habían acordado que al terminar la guerra iban a abrir el restaurante juntos hecho que lo había vuelto feliz pero como no se puede evitar el cambio de un corazón ahora era momento de seguir solo terminando por decir que ésta ahora sería capaz de irse logrando de esta manera cambiar la opinión de la chica y viéndose envuelta entre todo el ajetreo rendida por el cansancio es atendida por el prota que poniendo su parte de la comida sólo hace por felicitarla por otro lado el chico pregunta el motivo de que ésta también se haya encargado de limpiar pensando que había madurado respondiendo rurín que lo había hecho ya que era su restaurante esperando que sea de la misma manera con los platos que habían acordado que ella no la base la conversación sería interrumpida repentinamente por la entrada de un viejo al restaurante viejo que entrando dice que siempre le era desagradable el visitar una ciudad humana para luego ser presentado por el prota como el anciano dragón negro medidana ignorando la pregunta del prota del por qué se encontraba ahí el viejo felicita al chico por ser capaz de continuar su vida mientras que era acompañado por un dragón preguntando a la chica si algo la incomodaba al responder ésta que no era así el prota logra deducir el por qué de estar ahí recordándole que no había nadie capaz de oponerse a que éste no cuide a rurín sabiéndolo éste perfectamente al ser chamuscado en el pasado al ser así la pequeña hace saber que no va a volver con éste puesto que se había encargado de abandonarla cosa que refuta el viejo diciendo que solamente había llegado tarde agregando que la madre de ésta había cometido un grave delito en contra de la familia más el prota pidiendo parar nuevamente tiene que hacer por recordar al viejo la promesa que habían hecho siendo que las promesas eran lo más importante para los dragones y era así sin embargo para éste cada promesa tenía un orden y éste era que primero un dragón para ser aceptado como adulto tenía que ganar la edad de 800 años y hasta ese entonces el dragón tenía que ser protegido por la familia al no contar con guarida propia la guarida de la chica era la de su mamá que había sido destruida y al ser de esta forma rurín que iba a cumplir 800 años también tenía que marcharse al lugar sagrado eran las reglas de la familia y nadie puede ir contra ellas y al ser así tenía que ser la guerra respondiendo el prota que tendría que ser de esa manera y fin bueno hermanos recuerden apoyar mucho este vídeo si quieren seguir viendo las siguientes partes aunque para los que decidan tirarme ofrendas convirtiéndose en miembros del canal lo más seguro es que sí o sí continúen viendo las actualizaciones de esta historia muchas gracias y te convertiste en miembro chao y hasta la próxima y y y y ¡Suscríbete al canal!